Se caería, se golpearía la cabeza y moriría al aterrizar. Al cruzar la pared, ya sabes, debería arrastrarse en una posición como si fuese un gato. Recrear esta escena fue muy raro. Nos tuvimos que poner muy creativos. Muy bien. Bien. Sí, ahora eres cool. Sí, ahora lo soy. ¿Qué tal chicos? Soy Sara Mudalal, soy atleta de parkour y llevo entrenando 6 años. Tengo un segundo diploma de karate y he hecho parkour en varios videos musicales y comerciales. Mi nombre es Omar Saki y hago parkour desde hace 11 años en comerciales, videos musicales, televisión y en Ultimate Tag. Ayer fuimos con Sara a la academia de entrenamiento Tempest para intentar recrear algunos de los movimientos de Assassin's Creed Unity. Así que veamos cómo nos fue. Ese es un dashboard o rompe muñecas hacia abajo. No es un movimiento para nada normal. Hay mucha presión en sus hombros. La gente suele darse la vuelta, colgarse y después saltar. Podría hacer otro salto para bajar, pero poniendo las manos en frente suyo, en vez de poner los brazos hacia atrás y hacer fuerza con los hombros sin sentido. Yo haría un dashboard o vago donde comienzas adelante y luego te pasas atrás. Entiendo. Eh, lo hice, pero no es mi movimiento favorito. Tampoco es un movimiento común, pero es posible. Se puede hacer. A este, muy en serio. Queríamos recrearlo exactamente como se ve en el juego. Sí, es un salto simple. Implica meter tu cuerpo en la apertura usando las manos. Eh, veamos qué tan bien recreamos esto. Ya quiero que vean esto. Esto ya no es parkour. Estas son escenas. De riesgo. Aquí verán lo que recreamos. Bien, tendrán que usar su imaginación un poco aquí. Oh, ¿qué tenemos allí? Esa soy yo, pero ¿por qué estoy allí? Oh, el hueco de la valla. Sal de ahí. Oh, perfecto. Creo que lo hicimos increíble. Salió perfecto. Por si no lo notaron, el chico de Assassin's Creed, de hecho, corre a alguien del camino cuando atraviesa la valla. Miren bien. Sara se ofreció como voluntaria. Y él la empujó. Pero yo fui más dramática. Salta la valla. Y eso es todo. Es que... No creo que este sea realmente un movimiento de parkour. Es solo alguien que salta. Sí, pero hay personas que no pueden hacerlo. Al saltar, se tropezarían y se darían la nariz contra el suelo y terminarían siendo tendencia en YouTube o algo así. Hay ciertas cualidades físicas que se necesitan para hacer esto y por suerte las tenemos. Sí, creo que analicé cómo lo hizo porque es como que nadó. Sí, tal cual. Extendió sus brazos de golpe. Exacto, justo así. Creo que se vio bastante bien. Sí, traté de copiar su personalidad. Sí. Sí, luce bien. Oh, esto es... Está corriendo sobre una cornisa. Hace la posición de gato en lateral. Es un movimiento de gato y salta con precisión. Para cruzar la pared así, debe saltar de un lugar al otro en forma lateral, como si fuese un gato. Es bastante acertado. Sí, y el final con ese salto de precisión. Como saben, fue muy raro recrear esto. Tuvimos que ponernos muy creativos para tratar de... Sí, colocar los bloques. Sí, y tratar de simular esto. Aquí van a ver lo que va a hacer. Y después lo analizaremos. Sí. Sí, bueno, fueron más o menos los mismos movimientos. Obviamente, un poco diferentes. Tuvimos alrededor de cuatro bloques apilados, uno detrás de otro por la estabilidad. Él viene, se sube, gira y después... Después mantiene esa precisión final. Sí. Sí, creo que el señor de Assassin's Creed tiene más fuerza de agarre ficcional, por lo que puede hacer cosas más sorprendentes que yo, pero sí, está más o menos en la secuencia. Y levanta el pulgar al final para decir, estoy bien. El salto con Volt. Este fue diferente. Técnicamente fue un Pop Kong, porque patea la pared de frente para tener un poco más de impulso en el salto. Eso es un gran movimiento de parkour. Sí, y la gente lo hace todo el tiempo. Sí, es lo que haríamos normalmente para saltar una pared que es ligeramente más alta de lo normal, pero no tan alta como una pared que debamos trepar para pasarla. Esta soy yo recreando el salto Pop Kong, pero lo que hice es subirme a la pared. Como él. Y Pop Kong. ¡Bum! Sí, estuvo genial, porque usaste bien tu energía. Esa pared es tan alta como tú, y te trepaste en un segundo. Sí, solo empujas para arriba. Una vez que pones tus manos arriba, empujas para subir tus pies y continúas corriendo. Claro, estuviste genial. Dos pulgares arriba de parte de Omar. Muchas gracias. Salto vago. Aquí el problema es que el chico tiene una espada en su cintura y golpea a cada persona que pasa. Y mira, hasta la mesa por la que está pasando la golpea. Sí. El salto en sí está muy bien hecho. Solo me preocupa la espada. Debería haberlo recreado también con una espada aquí. Y eso es todo. Hubiese sido muy difícil. Sí. Sí. Así es. Los saltos vagos son tan simples y fluidos. Son simples cuando los haces, pero es un poco complicado replicar los matices y todos los detalles técnicos. Pero si lo logras, sí. Es un buen movimiento. Es como una tijera. Sí. Este es un enfoque distinto del salto vago. Sí, es el mismo movimiento desde atrás. Dobla sus piernas hacia un lado, lo cual es apropiado. Lo llamaría vago muñecas. Sí, así. Es una combinación del salto vago y el rompe muñecas. Porque lo ves saltando de frente en vez de costado. Sí, en un salto vago lo haces de costado. Mientras que un salto rompe muñecas lo haces de frente. La manera en la que sube sus pies de costado y después los gira para que terminen en el frente. Sí. Comienzo de frente, pongo los pies al costado, lo justo para que no se transforme en un salto dash, que es otro movimiento básico también del parkour. Hermoso. Bueno, todos saben que este es el salto estrella de Assassin's Creed. Ya hablamos de esto, no sé si Sidney y yo, o si nosotros hablamos de la locura de este salto. Además. Tienes razón. Lo sé. El geno está ubicado al revés, entonces aterriza del lado corto de la carreta. Entonces se golpearía la cabeza y los pies y moriría al aterrizar. Incluso si el geno fuese bueno, porque la carreta del geno está al revés. Me encanta como el juego ayuda a subirte la adrenalina con... Con el viento y el efecto borroso. Las personas hacen saltos de esa magnitud, pero caen en bolsas de aires de 15 por 15 metros. Porque cuando estás tan alto, necesitas esa plataforma gigante de aterrizaje para no lastimarte. Parece que su salto fue de entre 25 y 30 metros, por lo que vimos. Este fue un salto de 4 metros. Claro que no voy a recrear los 30 metros. No iremos a un rascacielos en el centro de Los Ángeles. Ni alquilaríamos una bolsa de 15 por 15 metros y tirarle geno para que parezca real. Imagínate. Llamamos a esto un salto de carril con precisión. Es demasiado, demasiado grande. Sí, puedes verlo porque él incluso se sacude. Sí, hasta el personaje del juego casi no lo logra. Sí, si te sacudes en el medio del aire estás acabado. Ahora me doy cuenta, si lo puedes repetir, él corre a cierta velocidad, pero uno no se acelera en el último salto, sino que estableces una velocidad y la mantienes. Pero él corre y corre y después salta bien lejos hasta el final, lo que puede descolocar todo el cálculo previo. Te preparaste mucho para eso. Sí, sí, hice varios para entrar en calor y creé dos versiones. Una donde traté de saltar hacia afuera, como en el videojuego, y otra donde traté de mostrar cómo se puede mantener el aterrizaje sobre un caño si se entrena mucho este salto de carril. Creo que hay una persona a la que vi hacer un salto de carril de precisión de la magnitud que se ve en el juego, y ese fue Brandon Douglas. En Los Ángeles, un atleta de parkour increíble, hizo uno de los saltos de carril más grandes que vi en mi vida. Brandon, eres genial. Eres genial. Bueno, tú recreaste este, Sara. Sí, lo hice. Un salto reverso. No aterrizaste sobre personas. De hecho, me di cuenta de que todos se dispersaban como hormigas. Sí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Por Dios. Excepto esos dos. Ella los está sosteniendo. Los reversos comienzan como un salto de pared, pero por supuesto hay una caída y después te das vuelta y sigues corriendo en la misma dirección. Bastante simple. Este es un poco raro porque haces un giro de 360 grados y puedes perder un poco la orientación. Lo que aprendí a hacer es mirar debajo de mi brazo. Sí, para mirar el suelo. Sí, de lo contrario estaría totalmente perdida. Ese es el movimiento. El salto luce bien. Ese es el movimiento. Debimos ponernos creativos con lo que hicimos en cada recreación. Intentar igualar las alturas, los movimientos y los ángulos de cámara también. Y trate de usar la misma capucha. Y la capucha. La capucha. Perfecta la capucha. Oh, este es todo tuyo. Oh, sí. El salto con brazo. Fue divertido recrearlo. Lo único es que el salto era enorme. Enorme. Para hacer un salto grande como este, primero el impulso y otro salto desde la baranda con una pierna. Gran salto. ¿Cuánto músculo necesitas en las piernas? Es la física de los videos, güey. No es la física del mundo real. Sí. Sí. Eso es. Y con solo una. De hecho, no hiciste más difícil porque tuviste que aterrizar con los pies en la base. Cuando él aterrizó, podía poner los pies horizontales, uno al lado del otro, pero tú debiste ponerlos en línea. Sí. De hecho, comencé el salto con una pierna. Sí. Lo recreamos. Sí. Funcionó. Oh. Ese no es un salto. Aquí tratamos de recrear el deslizamiento. Para eso se necesita tener mucho agarre. Menos. Menos agarre. Una superficie resbaladiza para deslizarte. Y él está sobre el concreto. O sea, eso debería dolerle, la cadera, a no ser que ande con almohadillas para golpes. Mi problema con esto es que cuando haces un deslizamiento, como baseball, debes correr rápido para hacerlo. Y cuando la ves a Sarah, ella corre de verdad. Él solo caminó y de repente toma velocidad de la nada, pero se necesita generar esa velocidad de antemano. Sí. Aquí estoy tratando de zambullirme y deslizar mis pies. Creo que te salió excelente. Bueno, solo que la cámara luego apuntó al suelo. Casi no me resbalaba nada cuando intenté meter los pies, pero bueno, esa es la recreación del movimiento. Pero luce bien. Se vio bien como lo hiciste. Gracias. Te deslizaste. Me deslicé. No luce mal, de hecho. Oh, no. ¿Qué fue eso? Ahí me lastimé la rodilla. Oh, es verdad. Sí, me raspé. Quedó muy roja. En los saltos de velocidad, cada personaje tiene su personalidad. Y... Ahí está. Sí, ahí está. Sí, sí. Yo metí mis rodillas para adentro. Es perfecto. Para recrear la velocidad del salto. Y ese es un bloque grande para ti. Es mucho más alto que el bloque que él saltó. ¡Oh! ¡Oh! Salto la ye. Salto la ye. Y la posición cool. De chico listo al final. Apoyado sobre su rodilla. Por eso lo consideramos genial. No porque haga parkour, sino porque posa. Pero en cuanto al salto de precisión, la distancia es apropiada. Es decir, la extensión para poder columpiarse. La extensión completa, sí. Y después la precisión al poner los pies primero. Puedes ver bien su línea. La cuestión es, como sabes, debes ver bien dónde caerás. Y asegurarte de que el pedazo de madera no se romperá en pedazos cuando caiga sobre él. O partirse al medio. Sí. Y luego caes a tu muerte. Pero igual aterriza con onda. Sí. Como el chico cool. ¡Pum! Sí. Esto fue antes del chico cool. Eso fue antes de la pose cool. Pero ahora vamos. ¡Sí! ¡Sí! Ahora tú eres la cool. Ahora lo soy. No porque haces parkour, sino porque haces poses. Lo hicimos bastante bien, ¿no? Sí. Tuvimos que ponernos creativos con la escenografía. De hecho... Había muchos bloques móviles por ahí. De hecho, me gustó mucho el gato lateral que cae. El del gato que cae con precisión. Hubo que poner muchos bloques. A mí me gustó tu salto de brazo. El salto de gato subiendo la cornisa. Con esa pierna explosiva. Y me gustó el salto de fe. Eso fue divertido. Una caída de altura divertida para entrenar. Muy bien. Eso fue todo. Tratamos de recrear Assassin's Creed Unity. En los expertos demuestran. Queremos agradecer a la Academia Tempest de Entrenamiento Libre. por habernos dejado usar sus instalaciones y sus bloques para recrear estos movimientos. Y queremos agradecerles al YouTuber Freedom por brindarnos el material fotográfico del juego que nos permitió recrearlo. Así que, gracias. Si disfrutaron este episodio, asegúrense de ver siempre Gameology en español y poner me gusta en el canal de YouTube. Yo estuve cerca, casi lo logro, casi lo logro. Es que ella no quiere que lo hagamos. Ella lo hará muy lento la próxima vez y quedaremos como... La próxima me golpeará el brazo.